Señora Hoy vengo vengando piraguas, se me ha terminado el hielo Hoy vengo vendiendo dulces porque ahora soy el dulcero Hoy vengo vendiendo dulces porque ahora soy el dulcero Dulces, dulces Para los niños les traigo hoy sin colesterol ni azúcar Dulces, dulces Para los viejos viene con gron porque en este son soy primero Dulces para las tenas, ahora yo soy el dulcero Dulces para las tenas, ahora yo soy el dulcero Cacerita venga y cómprame, ya llego el dulcero Traigo el dulce de guayaba, también traigo caramelo Venga cacerita y cómprame, cacerita se lo pide el dulcero Cacerita venga y cómprame, ya llego el dulcero Yo tengo el bombón de menta, el sabroso tirigala También tengo el manjar blanco, pa' todas las colombianas Cacerita venga y cómprame, ya llego el dulcero Una cosa cacerita, también le quiero explicar Que si no puede buscarlos, yo se los puedo llevar a su casa Música Cacerita venga y cómprame, venga cacerita, traiga su niño O quédese en su morada, que yo vengo mañana Cacerita venga y cómprame, cacerita, venga cacerita Porque hoy yo trae para usted mil cosas buenas Cacerita venga y cómprame, ya llego el dulcero Para los que quieran endulzar su vida Tengo los dulces más buenos Cacerita venga y cómprame, ya llego el dulcero Hoy se escucha un pregonar, y es el dulcero Música 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 Música